Pedro Sánchez, que ha continuado este domingo sus contactos con los líderes internacionales para abordar la situación en Ucrania, ha garantizado al secretario general de la OTA y es Stottenberg el compromiso de España con la Alianza Atlántica y la integridad territorial de Ucrania. En la conversación telefónica que han mantenido, Stottenberg ha agradecido a Sánchez el envío de la fragata Blas de Lezo al Mar Negro y el presidente del gobierno le ha transmitido su apuesta por el diálogo y su confianza en que la diplomacia es el camino para la desescalada. Pedro Sánchez ha conversado también, entre otros, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos han subrayado la importancia de la unidad de los 27 en la resolución de la crisis con Rusia y han destacado que la voluntad de la comunidad internacional es firme y que la Unión Europea está preparada para todas las eventualidades. Además de las gestiones de Pedro Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido comparecer de urgencia mañana martes en el Congreso para explicar la posición del gobierno de España ante la crisis en Ucrania.